¿A menor precio, menor seguridad? Las carolíneas low-cost se han popularizado en los últimos años por permitir viajar a las personas con menos ingresos. Pero el colapso del Airbus A320 de la compañía Germanwins, una filial más económica de Lufthansa, ha despertado cuestionamientos sobre la seguridad de estas empresas. Sin embargo, las estadísticas y los expertos de aviación aseguran que estas aerolíneas, a pesar de ofrecer servicios a menor precio, tienen las mismas medidas de seguridad que otras compañías comerciales. Por ejemplo, la empresa Ryanair, la aerolínea low-cost más grande de todo el mundo, ofrece 550 mil vuelos al año y a lo largo de su historia no ha sufrido ni un solo incidente. Esto también aplica para la empresa británica EasyJet, que en toda su historia no ha tenido ningún incidente fatal. De hecho, la compañía AirlineRatings.com, un sitio australiano, asegura que es la décimo séptima aerolínea más segura de todo el mundo, superando incluso a todas las compañías aéreas de Estados Unidos. De hecho, la empresa aérea más segura de Estados Unidos es Southwest Airlines, que está situada en el ranking en el lugar vigésimo primero. Los expertos de aviación aseguran que las empresas de bajo costo no pueden escatimar en recursos de seguridad, pues un solo accidente fatal les costaría millones de dólares y hasta su desaparición. Para conocer más información, entra a reporteindigo.com.